Bueno, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, se refirió a este tema que también abrió la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, que la verdad que fueron dos temas. Uno, trató de zafar rápido a propósito de los supuestos presos políticos de pueblo originario. Y lo otro, sobre esta supuesta querella en contra de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Y como dice ahí el GC, el Ministerio del Interior, a través del subsecretario, dice que descartan estas querellas, sino que van a seguir por los conductos normales respecto a lo que hay en la ley. Volvemos a exactamente lo mismo. ¿Qué ha hecho la ley? Nada. ¿Qué ha hecho las querellas? Tampoco. No, porque dicen que hay demandas anteriores que hay que profundizar, que una querella más... Pero ¿por qué tienes que profundizar las demandas? Las demandas se presentan y se investigan. ¿Por qué tengo que profundizar algo? Bueno, por eso que también el sistema judicial está tan entredicho, porque todo es lento, todo es... Porque la institucionalidad quedó atrás, quedó corta. No está dando los resultados necesarios. Y yo, perdónenme que les diga, con demanda, con querella, con lo que sea, no va a pasar nada con Héctor Yaitul. No va a pasar nada, porque no puede pasar nada, lamentablemente. Porque si se insiste en lo mismo, que no te ha dado resultado, pero sí... Pollo, ¿cuántas veces escuchaste tú hablar de Héctor Yaitul durante el gobierno, sobre todo de Bachelet 2 y Viñera 2? Muchas veces. Y... nada. De nuevo, nada. Entonces, es como golpear, es como chocar contra una muralla una y otra vez. Yo siento y te vuelvo a insistir, ¿cómo hacer tan inexpugnable este terreno, este territorio como lo llaman ahora? ¿Cómo no estar tan armado, tan protegido? No, no, es como poder o no querer. Es como poder o no querer. Es como poder o no querer. El encarnamiento que tiene la ejército. Es raro esto. Porque no quieren charpa evitar que haya un conflicto de verdad, y por lo tanto surjan muertos por ambas partes y se provoque un derramamiento que pueda terminar en algo. Que no se nos olvide algo, que eso no aparece en los diarios. Y hay que decir, Carabineros no tiene inteligencia. La inteligencia de Carabineros se acabó, se terminó después de la operación Huracán. Pero se están inventando cosas. Y para apreciando a Alberto Mayor, la conversación del presidente Gabriel Boric, yo me imagino, o alguien del gobierno tiene que haber hablado con alguien de Carabineros a propósito de lo que pasó con su escolta y con la ministra de Defensa. Perdónenme, porque, o sea, algo tiene que pasar. Es como, no sé, el pollo, supongamos que tiene niños chicos que están a cargo del pollo y pasa algo con los niños y el pollo dice, pucha, no, no, tú tienes que tener responsabilidad. Existe una responsabilidad y en el caso político es aún más grave. Y nadie ha dicho nada, nadie dice nada. Nadie se hace cargo. ¿Y sabes por qué no se hace cargo? Porque no hay inteligencia en Carabineros. No existe la inteligencia en Carabineros de Chile. Y hay que decirlo así, con esos mismos... Van a decir, ¿cómo dice eso? ¿De dónde saca? Es un mentiroso, zurdo de porquería. Ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. No está. No existe. A propósito de lo que tú dijiste. Porque en la operación Huracán se dedicaron a inventar, tal cual, inventar diálogos por redes sociales que no existieron. Uno de ellos, Héctor Yaitul. Que tampoco vamos a decir que una branca paloma. Pero lo que aparecía ahí, no lo había escrito él. Entonces, seamos serios. ¿Te parece que seamos serios? Porque si somos serios, así podemos sacar conclusiones serias. Pero si jugamos al amateurismo y a tratar de defender mi punto ideológico con falsedades, es porque estamos como estamos. Lamentablemente. Pausa comercial. Ya regresamos con más Talk Show.